Nosotros estamos aquí reclamando respecto a los problemas que han visto en Salcedo, matar a mi mamá, los sobrinos míos y los hermanos míos estaban detenidos en la fortaleza, tienen cuatro meses, hoy se les hizo una variada de medidas de cohesión, inmediatamente la policía, junto con el fiscal Molina, hicieron un expediente a vapor, hicieron una querella informal, se metieron a la misma fortaleza, está llegando la orden de libertad, y no dejaron que el muchacho saliera ni siquiera a la calle, se metieron a la misma fortaleza y lo sacan de la fortaleza. Entonces, una querella que ellos hicieron a vapor, donde nosotros tenemos ahí, hace cuatro meses, más de cinco querellas, y tenemos gente condenada de ellos, condenada por un juez, condenada por un juez de Macorí, y tenemos ahí más de ocho meses con esa querella ahí, y ellos andan en la calle como si nada. Entonces, un muchacho que va acabando de salir de la cárcel, de durar cuatro meses, le formalizan una querella a vapor. Entonces, nosotros lo que queremos, hacerle un llamado al procurador nacional, que venga a Salcedo, porque en Salcedo va a seguir corriendo la sangre. Y al jefe de la policía, que venga a Salcedo inmediato, si no en Salcedo, va a seguir corriendo la sangre, porque mi mamá no se va a quedar muerta. Y aquí la policía y la fiscalía tienen un abuso. Y si no se resuelve, aquí va a seguir corriendo la sangre en Salcedo. Esa es la mamá de él que quiere decirle algo. El sicario de mosca que ellos tienen protegiéndolo ahí en Los Mangos, está suelto, y fueron ellos que le dieron los tiros a Beatriz. Fueron ellos que mataron a los de Los Mangos, yo mismo. Entonces, ¿por qué es por él que están matando a esa gente? ¿Por qué andan gente de mosca buscándolo a él? Y ellos lo tienen protegiéndolo. Cogiendo a ti. Oiga, lo que le voy a decir. Aquí la justicia de aquí no sirve. Aquí se venden por dinero. Y si aquí vamos de cielo, mar y tierra, porque mi hermano, mi papá, no pueden estar presos, porque ellos no fueron los que mataron a mi abuela. Ellos no fueron. Como mataron a mi abuela, se meten a mi casa y me maten también, mataron a mamá mía, hermano. Gracias.